Hola, con ustedes Gabriel Carranza de Black Chip Chile. En este capítulo quiero mostrarles una nueva mochila, esta del ejército inglés. Es una mochila antigua, del 2009, se llama Patrol Backpack, hace 30 litros, está hecho de gordura 1000, con excelentes terminaciones, este tipo de manufactura ya no se hace en estos días, como yo expliqué la otra vez, debido a lo caro que es producir elementos de esta calidad o de esta robustez para los tiempos de ahora, y muchas veces los soldados ingleses ocupan, siguen ocupando estas mochilas y las prefieren ante las mochilas que le están pasando ahora, debido a que la calidad y la resistencia de estas mochilas es mucho mejor que las mochilas nuevas, que son de gordura menores o de resistencia menores. Esta mochila está hecha en Inglaterra y por eso muchas veces estos soldados prefieren la calidad de las mochilas más antiguas que las más nuevas. Como expliqué hace 30 litros, es una mochila muy estilo inglesa, son conocidas muchas veces como rucksack, es como la semejanza de las mochilas Alice en el lado americano, que son súper populares, bueno estas en Inglaterra son súper populares también, estas rucksack que vienen con estos dos bolsos laterales incluidos en la mochila y un bolso central que es tipo bolso completo, solamente se ingresa desde arriba, al bolso de los laterales tienen clips para ingresar y tiene dos compartimentos en la parte de arriba, frontal, que son para guardar pequeñas cosas, pero lo medular de la mochila, lo más grande, es solamente un gran reservorio para guardar equipo y que hace 30 litros. Si abrimos acá los clips, damos cuenta que los tengo no muy llenos, es para la muestra, tiene típica correa, que me permite abrir y viene con un protector de holiestar que evita que ingrese agua al interior, después cierro el segundo y ya puedo cerrar en la parte de arriba y queda bien protegida para el agua de la mochila. Como todo lo que hago de mochila, vamos a ir viendo sus componentes, su estructura, sus distintos compartimentos para ver si una mochila que le agrada para ustedes, estas mochilas son muy utilizadas para gente que hace bootcraft, debido por a la comodidad de llevar cosas separadas, fácil de acceso y rápido para sacar y es un estilo muy old school, que se puede decir, o de viejos tiempos, pero se le gusta mucho a gente que hace bootcraft. La parte trasera es bien simple, como ustedes pueden observar, solamente el arnés de hombro, viene con estas pequeñas cintas aquí, que de verdad no sé para qué sirven, quizás para colocar algo más por ahí, y un arnés de cintura, debido a que puede llevar bastante peso, un arnés grande, con clip y con correa, que me permite llevar y abajo, como ven, permite poner más correa y llevar quizás un saco de hormigio o algo abajo, por eso estas mochilas son muy populares en el mundo del bootcraft o la gente que hace sobrevivencia, porque les gusta mucho este estilo de mochila, y tiene una pequeña capacidad de ventilación, para que el aire pase y no transpire tanto la mochila. La idea es ir viendo los componentes que puedo llevar adentro de una mochila como esta, así que lo vemos alto. Se ve un poco chata la mochila en general, debido a que no tiene mucho peso, o mucho equipo, y tengo varias cosas aquí, en los dos bolsillos superiores, vamos a abrir el primero, tengo mi kit de sobrevivencia, la libreta, un encendedor, una lanterna, como ven, este es un gran espacio para guardar cosas, vine con otro cierre, debajo de ese, que permite guardar más cosas, como ven también gran compartimento, y después, es bastante simple, como digo, llegamos a lo medular, que es el compartimento principal, viene con esta cinta de nylon, que me permiten anclar cosas, mosqueto, en lo que queramos, en estos lados, y llevar cosas colgando, peso extra, equipo extra, al soltar, el compartimento principal, podemos ver, que es un gran, espacio para llevar carga, y la idea es ver, que, se puede llevar bastante carga, tengo aquí un organizador, Banquest, un kit médico, un polerón polar, otras cosas para hacer review, y, ahora, así que todo, pueden observar, el gran espacio, el gran espacio que queda, para cargar la mochila, aparte de eso, tenemos estos dos, bolsos laterales, que permiten, cargar, ciertos elementos, vienen con un clip, y también vienen con, este nylon, que me permitiría, anclar otras cosas, en su lugar, por ejemplo, puedo poner, este portapilas, puertas luces químicas, en un lado, y ponemos el otro, y como ven, queda bastante cómodo, también puedo poner el porta torniquete, sin problema, llevar por ejemplo el torniquete, y las puertas luces salón, en ese lugar, y quedan perfecto, pero está hecho, mayormente, para hallar mosquetones, y cosas, para colgar, este espacio, tengo una camisa, el resto de inglés, y, una chaqueta, y como ven, es bastante amplio, el espacio para guardar cosas, viene encomado por dentro, y también viene con su protector de agua, para evitar, para evitar, el ingreso de agua, y protege de esa forma, de esa forma, lo que tengo en su interior, al otro lado, es lo mismo, que tengo, con el mismo bolso, bolsillo, con el mismo sistema, aquí tengo una clean canteen, de 40 onzas, que son 1182 ml, o un litro 182, y tengo, una taza, correspondiente, que cabe perfecto, en la botella, y uno puede llevar el kit completo, para, hacer agua caliente, hervir agua, o, más sopa, o cocinar algo, tallirines por ejemplo, y nuevamente, un gran bolso, para guardar, lo que ustedes quieran, y eso es la mochila, bastante simple, como digo, en la parte posterior, tiene también uno aquí, unos nylon, para anclar cosas, para llevar cosas, quizás GPS, o algo colgado, y como ven, una cinta, para poder tomarla, fácilmente, bien, bien amarrada, bien firme, y como ven, es bastante simple, pero, como esta, mochila de, como se dice, old school, o vieja escuela, que mucha gente le gusta, debido a su forma, modelo, y utilidad, son muy utilizadas, como explique, en el mundo bootcraft, y outdoor, por mucha gente, ok, vamos a hacer un 360, para que puedan hacer como se ve la mochila puesta, es bastante cómoda, eso sí, me hubiera gustado que hubiera venido, eso sí, me hubiera gustado que hubiera venido con, las cintas de pecho, para acercar más la mochila hacia el pecho, y no sentir esa sensación de que la mochila se te va abriendo, quizás estos sistemas, pueden permitir colocar, o hacer un invento, y colocar un arnés de pecho, para que sea más coma, acuérdense, estamos hablando de mochila de 2009, que nos trae la tecnología, o lo que, las, las, las innovaciones de estos tiempos, es una, una mochila old fashion, antigua, viene con estas cintas, que me permiten colocar los dedos, de esa forma, tirar rápidamente, eh, la mochila, cuando quede acomodármela, y para que, mejor firme, también me sirven para colgar cosas, puedo colgar algo, ayudarme con el peso extra, puedo colgar algo en ella, quizás está, me permitiría ser ocupada, para una forma de colocarla de frente, viene con la corrada de cintura, aunque, como siempre he explicado, las mochilas de este porto, no me gusta ocupar las correas de cintura, siento que quedan, eh, a la altura del estómago, y no en la cintura, donde debería, eh, hacer su peso, pero eso, bueno, si tenemos mucha carga, es una buena idea poder repensarla, con este sistema, y de esa forma de poder, eh, aguantar más el peso, y distribuirlo de una mejor manera, aunque como digo, queda en el estómago, en el ombligo, casi en el ombligo, me queda muy cómodo, pero aparte de eso, que es bastante, una mochila bastante cómoda, que permite mucho peso, acarrear muchas cosas, eh, de una forma cómoda, fácil, y, eh, por eso es muy popular, en la gente que hace bootstrap, y otras cosas, porque tiene mucho compartimiento, es fácil acceso, y para sacar cosas rápidas, y separarlo bien, puedo poner mi kit, primero, puedo llevar comida acá, puedo llevar agua, lo que sea, y queda muy bien organizado. Como digo, los peros que encuentro en la mochila, serían el ranet de pecho, que es súper importante, en mochilas que llevan alto peso, para mantener los arneses hacia el frente, y no que se vayan abriendo, y me van molestando la espalda, y me tiran hacia atrás. Y este arnés, que siento que está muy alto, y no cumple la función, quizás, si bajaba un poco la mochila, a ver, si la bajaba un poco, sí, sí, podríamos llegar a la cintura, donde dividir este arnés, para la mayor comodidad, y mayor, eh, aguante de peso, y distribución del peso. Espero que les haya gustado este rápido review de esta mochila inglesa, el modelo se llama Patrol 30 litros, y nos volvemos a ver con un nuevo review de equipos táctiles de autora. Con usted, Gary Carranza, de Black Chip Chile. Hasta luego. ¡Gracias!